bueno señores continuamos aquí en francisco muy diferente y quiero que por favor si está haciendo algo déjelo dedíqueme estos minutos en atención plena sin hacer otra cosa porque porque vamos a hablar de las implicaciones legales de una de las aplicaciones que entiendo yo está más en boga en este tiempo no tan sólo por el usuario no tan sólo por el usuario que cuelga información ahí sino por todo aquel que va a esa aplicación a ver las informaciones y si no aquellos que no hacemos eso conocemos de la aplicación pero ahora vamos a hablar con un especialista y vamos a hablar de la parte legal con nuestro amigo abogado y especialista en este tipo de temas juan medina bienvenido juan cómo estás excelente de verdad muchísimas gracias por la invitación qué bueno tenerte aquí ahora juan quiero que con esa misma paciencia que te identifica me expliques y vamos a hablar de only fans yo te voy a dar mi versión juan y quiero que tú me expliques como si fuera un niño de acuerdo trato hecho vamos a ver trato hecho trato hecho para mí desde que recibí la información la información que existía una plataforma que se llama only fans siempre he entendido que es una plataforma donde hay personas que cuelgan fotografías no sé si vídeo tú me vas a aclarar para que la gente pague por verlas mucha gente utiliza esta plataforma con contenidos muy picantes es solamente para eso o tiene otras y otras 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 facilidades esta aplicación de only fans cuenta bueno mira en primer lugar esta no es la única aplicación que hace ese tipo de cosas hay otras que también te oferta la oportunidad de colgar contenido y te pagan por ver ese contenido de hecho tú mismo lo dijiste esta es una plataforma pay per view si usted quiere ver ese contenido debe de pagar para acceder a dicho contenido no solamente se sube lo que está pasando en este momento las personas están fogosas por consumir algún tipo de contenido erótico a veces hasta pornográfico y only fans es la plataforma que ha servido para impulsar a muchas personas que quizás está un poco tímidas para acceder a ese tipo de cosas o simplemente querían crear ese contenido pero no tenían las herramientas para hacerlo una pregunta juan una pregunta juan esta plataforma fue es vieja o esta plataforma es nueva porque por ejemplo tick tock es una plataforma que con otro nombre existía hace mucho tiempo se ha hecho más popular para otro tipo de público después que se llama tick tock y hace otras cosas only fans existía hace mucho tiempo o es algo novedoso only fans es del año 2016 se creó en el reino unido pero es una plataforma que se dio a conocer por un boom que hizo una famosa actriz muy conocida que fue bella torn cuando decidió publicar algunas de sus fotografías eróticas en la plataforma y lo anunció entonces en 24 horas ella pudo tener un beneficio de un millón de dólares en 24 horas como menos así es y en menos de una semana a dos millones de dólares que sucede hubo mucho inconveniente por esa situación mucha gente porque porque ella no dio lo que ofreció ella lo que subió fue muchas fotografías en lencería muy sexy de manera erótica pero nada como lo prometió entonces esa plataforma debido a ese tipo de situación cambió muchas de las opciones y muchas de las configuraciones que tenía tanto para los creadores de contenido para los usuarios déjame desmenuzar una pregunta y para ir para ir tomando cada punto ella prometió según lo que me dijiste es subir fotografías eróticas pero yo entiendo que fotos en lencería sería eróticas algo más de ahí sería pornográfico o no ahí es donde está el punto tú le diste al lado lo que sucede es que muchas de las personas que están tratando de acceder a algún tipo de contenido esperan ver mucho más de lo que ellos entienden porque mira esta plataforma se creó con la idea de que muchas artistas blogueros personas del medio de la farándula pudieran tener un toque más personalizado con aquellos seguidores con aquellos fans que tienen entonces ofrecerle un contenido de primera mano que no está al alcance de otras personas claro pagando un monto pagando un costo por ello ese costo está preestablecido por la plataforma la plataforma tiene un costo mensual de 4 99 tú puedes entrar de manera gratuita pero posteriormente tiene que pagarla también los creadores de contenido pueden ofrecer paquetes de ofertas que pueden ellos regular el costo siempre y cuando esta compañía que es only fans reciba el 20 por ciento de la totalidad de lo que tú estás ganando me entiende a decir una comisión que un fans claro claro porque esta plataforma no es como las redes sociales comunes que dicen que son gratuitas pero en realidad nada es gratis en el internet todo tiene un costo se paga o indirecta ese otro tema que tenemos que tratar está invitado para otro programa porque realmente la gente cree que hay plataformas que son totalmente gratis pero vamos a quedarnos en only fan sígueme con entonces te voy a desmenuzar mira todas las plataformas en internet todas las páginas todas las redes sociales tienen dos cosas que son contractuales dos asuntos que son contractuales mira lo que son las políticas de uso y las políticas de privacidad las políticas de uso son las condiciones y las reglas del juego de cada plataforma de cómo ya usted como usuario va a utilizar las herramientas que ella ofrece la ventaja que tiene only fans a diferencia de patreón que es otra plataforma que oferta ese tipo de opciones es que only fan no le pones regulaciones al tipo de contenido que usted va a subir ahí en su cuenta personal o sea lo que sea se puede subir a igual lo que sea hay limitaciones por ejemplo la pornografía infantil está prohibida en todos los aspectos porque en el ámbito tecnológico en el ámbito informático muchos de los estados son firmantes del convenio de cibercriminalidad todo el convenio de budapest que persigue ataca y sanciona de manera directa a cualquier persona que tenga contenido de carácter pornográfico infantil que lo publique o la simple posesión puede ser sancionada no entiendes ojo con ya entonces qué pasa la plataforma de only fans en la política de uso de la plataforma establece esas reglas de juego esas condiciones verdad y usted cuando la ve acepta el esa política y la política de privacidad que también es un contrato electrónico de adhesión a simple clic vamos ponérselo más fácil cuando usted ve esa ventanita que sale aceptar y cancelar eso es un contrato de adhesión en el cual hay mi madre acepta o no las condiciones establecidas en ese contrato como es de adhesión usted no puede cambiar esas cláusulas usted la toma sí o no pero la mayoría de personas que no leen entonces solamente le dan aceptar cada contenido que usted crea y sube a la plataforma de only fans se refutan propiedad del creador del contenido no más de la plataforma que quiere decir eso que cualquier persona que viole cualquier lineamiento cualquier regla cualquier ley no va a ser sancionada la plataforma sino el creador del contenido previo a una denuncia vamos a poner un ejemplo imagínate imagínate que alguien obtenga un contenido sin una autorización de la persona que está en ese vídeo si ese vídeo que se comercializa y se beneficia esa persona con una denuncia se puede perseguir a quien subió ese contenido ya me seguir desmenuzando te only fans cuando usted quiere acceder después de que le da aceptar que entra a la plataforma que se loguea con su cuenta de gmail con twitter lo crea un usuario nuevo tiene que ir poniendo las informaciones cuáles son las informaciones lo básico lo primero tu nombre tu correo electrónico que tienes que ser mayor de edad o sea 18 años o más los menores de edad no pueden entrar en la plataforma al menos que la burlen como la burlan poniendo una información falsa pero es difícil que la plataforma se percate de que es mayor de edad o no bien entonces tienen otro sistema de seguridad cuáles que hay que subir una identificación hay que tirar una fotografía una identificación para determinar si es mayor de edad o no me entiendes ese es la segundo paso y el tercer paso juan pero entonces oli fans oli fans no es una aplicación simple eso como un club un club de asociados exactamente es un club donde hay varias personas que acceden algunas áreas de ese club en el cual usted tiene distintos niveles pero tiene que pagar ahora diga juan mira este tema es este tema es amplio este tema y me ha encantado como tú has ido desmenuzando todo eso ahora finalmente en esta parte porque vamos a tener que hacer otro programa tratando eso de only fans y plataformas parecidas y también lo que hablamos ahorita de que nada es gratis en internet ahora finalmente juan en república dominicana hay un boom de only fan eros como dijo uno urbano popular por ahí only fan eros están ellos claros en las implicaciones legales de estar o usar only fan mira la mayoría de personas que utilizan las plataformas no saben las repercusiones legales que hay en ello lo que se sube en la red que de la red pero cuando usted hace algo que está incorrecto este arrastro y usted no puede dañar a un tercero usted puede hacer lo que sea siempre y cuando no dañe un tercero o viola algunas de las reglas o condiciones se han dado situaciones de que estos faranduleros pretenden estafar como como he visto en algunos casos ofertando cursos o promoviendo cosas de carácter pornográfico o hasta vendiéndose en el mismo only fans porque hay muchas si hay muchas mujeres que he visto en el medio principalmente en instagram que ofertan su cuenta de only fans only fans es la en la catapulta que los impulsa a mantener ese contacto de carácter pornográfico erótico con sus seguidores y posteriormente viene el encuentro que ya esa es la parte física que casi se transforma en prostitución me entiende entonces hay ciertas cosas que existan sancionadas reguladas o penalizadas usted puede hacer lo que usted quiera con su plataforma siempre y cuando no violente ninguna legislación vigente ojo también hay algo que déjame mencionarte la república dominicana tiene la la 53 107 de crímenes y delitos de alta tecnología que establece distintas sanciones por algunos aspectos como por ejemplo la pornografía infantil el robo de identidad entre otras porque te menciono esto porque he visto que algunas cuentas de instagram de personas que yo conozco les roban las fotografías les roban los vídeos crean cuentas falsas en only fans y las publican haciéndose pasar por esa persona entonces eso es un robo de identidad hay una sanción por ese tipo de cosas porque es un ilícito y también se están beneficiando con el robo de identidad de una persona eso está prohibido ahora juan juan tú como amigo mío y asesor en este en estos términos que te has convertido ya desde desde tu plataforma con nosotros aquí en francisco muy diferente yo no tengo que abrir un only fan mira te soy sincero usted puede abrir un only fan sin inconveniente pero no en el aspecto que buscan otras personas tú puedes subirlo para aumentar y asesorar a cualquier persona en el ámbito profesional en el cual te has desenvuelto porque tú eres una persona de prestigio en todos estos años de labores y nosotros necesitamos ese tipo de consejos normalmente usted le deben de pagar por lo que usted sabe y si usted sabe cómo asesorarnos para ser mejor día a día abrazo un only fans y que sea de asesoramiento en los ámbitos que usted conoce bueno señores juan medina ha estado con nosotros excelente juan mira estás invitado la producción ya me escuchó es decir que hay que pautar otras otras conversaciones contigo no una varias porque este mundo del uso de las plataformas es un mundo que la gente debe estar muy claro de lo que hace y puede hacer ahí sin implicaciones legales juan medina ha estado con nosotros juan muchísimas gracias bueno nosotros continuamos aquí en fracisco muy diferente